El Sosa Plaza Hotel se encuentra a 300 metros de la playa Bávaro y a 5 minutos en coche del Tower Casinos. Además, cuenta con conexión wifi gratuita, aparcamiento privado gratuito y mostrador de información turística. Las habitaciones son sencillas y disponen de aire acondicionado, sofá, teléfono, televisión de pantalla, plana, por cable, fax, balcón o terraza y baño privado con ducha. Los huéspedes del Sosa Plaza Hotel podrán disfrutar del servicio de comidas de las inmediaciones, así como solicitar el servicio de habitaciones de aperitivos y desayuno americano, por un suplemento. El servicio está disponible de 9 en punto a 14 en punto. El hotel también cuenta con servicio de traslado a la zona de restaurantes y casinos, por un suplemento. Además, organiza excursiones y actividades. El establecimiento se encuentra a 5 minutos en coche de la playa de El Cortecito y a 200 metros del Centro Comercial Bávaro. El aeropuerto internacional de Punta Cana está a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.